La Viengo hay aquí, bailando en Santiago La Viengo hay aquí, bailando en Santiago Tiene los cuatro los bacanes, como se mueve de lado a lado Tiene los cuatro los bacanes, como se mueve de lado a lado De lado a lado, me vuelve loco, de lado a lado, ay mi morena De lado a lado, me vuelve loco, de lado a lado, ay mi morena De que el sol de Colombia me alumbre la pena, de que ya no tengo cerca mi morena De que el sol de Colombia me alumbre la pena, de que ya no tengo cerca mi morena De lado a lado, me vuelve loco, de lado a lado, ay mi morena De lado a lado me vuelve loco, de lado a lado, ay mi morena San José Costa Rica soñé que iba a amarte, soñando despierto que no iba a perderte San José Costa Rica, de aquí va a amarte, soñando despierto que no iba a perderte De lado a lado me vuelve loco, de lado a lado, ay De lado a lado me vuelve, de lado a lado, ay Baila desangrado, abierto y así, sabor Baila desangrado De lado a lado me vuelve loco, de lado a lado, ay mi morena De lado a lado me vuelve loco, de lado a lado De que el sol de Colombia me alumbra la pena, de que ya no tengo cerca mi morena De que el sol de Colombia me alumbra la pena, de que ya no tengo cerca mi morena De lado a lado me vuelve loco, de lado a lado, de lado a lado, bailando De lado a lado, aprieta, aprieta, aprieta ese cuello De lado a lado, ay, 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 ay La piel no es así Baila desangrado Ay mi morena Honduras Venezuela Panamá Argentina De lado a lado brasileño, de lado a lado Puerto Rico De lado a lado me vuelve loco, de lado a lado hay mi morena De lado a lado me vuelve loco, de lado a lado hay mi morena